Yo me siento tan feliz Desde el día en que te conocí Tan tranquilo me siento yo Tan cerquitas de tu corazón Y si a todos nos quedamos Te voy a dar Todito mi corazón Todito mi corazón En mi vida nunca encontré Un cariño que supo entender Ahora si tenemos ese querer Yo tu hombre y tu mi mujer Un día juntos nos quedamos Te voy a dar Te voy a dar Todito mi corazón Todito mi corazón Todito mi corazón Todito mi corazón Tu me llenas de alegría Tu me llenas de emoción Tu me llenas noche y día Con tu loca, loca pasión Yo me siento tan feliz Desde el día en que te conocí Tan tranquilo me siento yo Tan cerquitas de tu corazón Y si a todos nos quedamos Te voy a dar Te voy a dar Todito mi corazón 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 No más a ti te voy a dar Todito mi corazón No más a ti te voy a dar Todito mi corazón No más a ti Todito mi corazón No más a ti Todito mi corazón Todito mi corazón Todito mi corazón Todito mi corazón Todo y todo mi corazón